El día sábado, 50 miembros policiales son los que vienen a reforzar hasta las posibilidades de Navidad, Año Nuevo, a fin de evitar hechos delictivos, ya sea como asaltos, robos, robos de vehículos, robos de personas, robos de celulares. Y justamente este tipo de personas, estos compañeros policías van a estar realizando los operativos policiales en la mañana, en la tarde y en la noche, además de dar prevención situacional y en la noche vamos a realizar operativos por toda la provincia y el cantón de Atacunga. ¿Estos 50 miembros van a estar solo en Atacunga? Solamente en Atacunga porque otro personal policial, igual ya hemos designado a los diferentes cantones, sea Salcedos, Pujilí y este personal policial únicamente va a prestar servicios en el cantón de Atacunga. Al doctor Mario Ríos, en forma muy educada y responsable, le hicimos dar a conocer nuestro malestar por un escrito, un parte policial, en el cual nos indicaba cuál fue el procedimiento por parte de la actuación de algunos jueces. Pero lamentablemente podemos decir que aquí hay una irresponsabilidad de la ciudadanía, por un acuerdo de reparación de daño causado, la persona denunciante que fue objeto del robo de vehículos no denunció, únicamente llegaron a un acuerdo, se reparó el daño y como no había denuncia, entonces los jueces garantistas de los derechos tuvieron que poner en libertad a una banda de delincuentes dedicados al robo de vehículos. Y tuvimos una persecución interrumpida desde El Azo a la ciudad de Atacunga, posteriormente con nuestras unidades movilizamos recursos, medios logísticos, personal, talento humano y además de ello el riesgo a la vida. Pero sin embargo, en una reunión, en una audiencia, lamentablemente las personas que tenían que denunciar no lo denunciaron y fue una reparación en la cual fue una cantidad de dos mil dólares en las cuales recibieron y se les dejó en libertad. Bueno, ya hay varios casos que yo personalmente he denunciado esta situación en virtud de que no creo que es conveniente de que la ciudadanía, una vez que el esfuerzo quería hacer la policía, por una dádiva tenga nuevamente que reparar el daño causado y se les deje en libertad. No es el primero, ya en este año que va ya es el tercer caso que hemos tenido y que hemos denunciado. Si ustedes tienen conocimiento, hace 15 días también desbarratamos otra banda, igual tuvimos armas, vehículos y nosotros procedimos a la detención. Se realizó la descoordinación del caso y se procedió a la detención y el juez dictaminó la prisión preventiva. En este caso esta banda estaba conformada por individuos que eran de nacionalidad ecuatoriana venezolana y trabajaban cometiendo los suspechorías tanto en la ciudad de Quito, La Tacunga y Ambato. Hoy hay otra banda de igual características que opera, de las mismas similitudes que opera en la ciudad de Ambato y en La Tacunga. Lamentablemente en coordinación que realiza la policía judicial de Tungurá o con la policía judicial de Cotopaxi, realizan las coordinaciones del caso y por ello a veces tenemos información de que algunas bandas están cometiendo algunos delitos aquí en la ciudad de La Tacunga y por ello es que nuestra forma de actuar fue evitar que se cometen estos hechos delictivos. 50 miembros policiales que nosotros hemos recogido de los diferentes distritos y en los cuales justamente ponemos el caso comercial y bancario para que haya presencia policial y para que la ciudadanía se sienta segura que hay policía en la ciudad de La Tacunga.